Prensa Carpintero Hola como estas? Soy Bruno de Rivafer y este es un nuevo video del canal Ideas y herramientas para arreglar tu vida hoy te vamos a presentar y compartir con vos las Prensa Angulo Prensa Carpintero o Escuadra Carpintero justamente las llamamos Prensa Carpintero porque son ideales para hacer todo tipo de trabajos de carpintería tienen dos agujeros en principio que podes usarlos para fijarlos a tu mesa de trabajo así completo los dos, los podes dejar una parte afuera otra adentro dejarlos fijos y trabajar del otro lado además de prensa acá te voy a mostrar tengo un ejemplo podes utilizarlo así podemos agarrarlo así te muestro el espacio como trabaja la prensa podes utilizar el surjo central para cortar a 45 grados y darle el bisel a las maderas y así después podes escuadrar las dos maderas que tenes que ir con la forma justa del ángulo en que se juntan las dos maderas de la escuadra es ideal para armar cajones encoderar marcos encolar sillas mesas y te quería mostrar por último un modelo acá que armamos justamente para formar un cajón tenes que pegar un cajón encolarlo clavarlo bueno con las prensas cuadras quineros acá tenes una forma en que podes dejar tu cajón fijo para que puedas trabajar sobre él tiene una apertura de boca de 75 milímetros el máximo que logra agarrar el ancho de madera es muy versátil lo podes usar para muchísimas cosas así que bueno animate tenes que arreglar una mesa una silla armar un marco ya sabes podes usar la prensa ángulo escuadra carpintero que ofrecemos en nuestro canal de Rivafer seguinos en nuestro canal de youtube podes buscarnos en las redes sociales en instagram facebook twitter en nuestra página web para encontrar promos videos sobre más herramientas actualidades sobre el mercado de las herramientas y las posibilidades que tienes para trabajar dejanos tu comentario animate compartir con la comunidad de Rivafer que estas esperando